¡Oh Cielos! ¡Ya eres 2015! Ya pasaron las dos semanas de vacaciones que dije que me daría. Ya terminé de filmar un drama bélico sobre lo ocurrido en Irán. Ya le di la vuelta al mundo. Me dibujé asesinando alienígenas en Marte mientras cargaba a Júpiter en la espalda para después de hacerlo pasar como un hecho real. Me masturbé unas 370 veces, por lo que ya no necesitaré masturbe más en este 2015. ¿Qué sigue? ¡Ah sí! ¡Es hora de volver a los videos! ¿Y qué película reseñarás en este regreso, rana? ¡Nope! ¡Esta vez Ranito lo hará de un videojuego! ¡Que empiece este Rana 2015! Jejeje, porque eso es Ranito, ¿entienden? Olvídenlo. ¡Pero Ranito, tú no juegues a... ¡Ehm! 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 ¡Nintendo faja! ¡Ranito! ¡Ranito! ¡Hace güey! ¡Hola boladis! ¡Prepentos visuales les habla su Rana Roja favorita! ¡Bienvenidos al primer video del 2015! ¡Y qué es! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Bueno! ¡Y también a la primera reseña dedicada a un videojuego! ¡Sí! ¡Saben! 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 ¡Desde hace tiempo que había pensado en reseñar y dedicarlo un poco más a los videojuegos en el canal! ¡De hecho! Esta reseña iba a ser una de las primeras que subiría hace mucho! Pero quise empezar hablando de aquí de lo cual sé más y que hasta tengo estudiado y creo que me extendí un poco más de lo que pensaba. ¡Me extendí demasiado con eso! Y tal vez se pregunten. ¿Y cuál será el primer videojuego que reseñarás Ranito? Piense en algo hermoso. Un juego tan bueno que podrían recordarlo por décadas. Un juego que quién sabe. Tal vez gracias a ese juego cambia su vida entera. Conozcan el amor de su vida. Se huele a mejores personas. Y tírenle a la mierda porque me voy a deshau de Hedgehog. ¡No! Ok, antes de empezar, el fandom de Sonic es cagada No, 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 no intentan defenderlo, su fandom es cagada ¿Qué? ¿Qué es eso? Intentas defenderlo tú, sí, tú El jovencito de 10 años que tiene sus primeras elecciones con personajes peludos ¿Intentas defender el fandom de Sonic? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sonichu, sonichu para ti Shadow the Hedgehog es un personajito bonito que conocemos en Sonic Adventure 2 También pueden decirle el Sonic malito o el Sonic negrito ¡NACISTA! Y como el personaje se estaba haciendo sumamente popular desde entonces A Sega se le ocurrió darle el complejo de cero de Mega Man X Y por más veces que muriera, siempre volvería porque... Popular, yeh Así que en 2005, Sega de América se encargó de desarrollar un juego dedicado al personaje más... Darks? De Sonic, así es Sega de América, no Sonic Team, porque si Sonic Team puede cargarla, tal vez otra compañera no la cague, ¿cierto? ¿Cierto? El juego apareció en todas las consolas importantes de aquel tiempo, o sea el cubito, la secuela de la Play y este cajota que actualmente muchos no recuerdan, así que si tuviste un Polystation no podrás jugarlo, lo siento mucho Luisito Shadow the Hedgehog cuenta la historia de un ataque alienígena en la ciudad de Westópolis Donde Sonic y sus amigos necesitarán la ayuda de Shadow para detener a los malvados aliens y ayudar a los militares Y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Esto no era la historia del juego! ¡Esto parece un fanfic! ¡A ver! ¡Creo que esta es la historia correcta! Por la mañana Amy se despertó encima de Shadow Shadow, y abrazándolo, cuando lo vio se separó inmediatamente, entonces se vio ella desnuda Al igual que él, ella se levantó poco a poco, fue al armario, se puso una manta por encima y se fue corriendo al baño, y se duchó Luego al salir, estaba con la toalla puesta, la manta la había dejado allí, en el baño, subió a su cuarto y Shadow hoy estaba durmiendo Así que aprovechando, para cambiarse, empezó a quitarse la toalla, y empezó a buscar la ropa Shadow, como ya ruido, se despertó, y vio a Amy, y dijo ¿Qué haces? Amy, levantando la cabeza poco a poco, girándola, dijo ¿Y? Shadow le respondió ¿Qué es lo que haces estas buenas horas? No, no mamen a la verga, eso sí es un fanfic, entonces es otro, si es la historia del juego Oh, bien Ryukomat Shadow tiene amnesia porque es Darks Y está en busca de su pasado porque todo el tiempo tiene visiones con la versión de Disney de Wendy de Peter Pan Lo cual lo tiene muy confundido porque Darks Pero mientras Shadow su cuestiona sobre si necesita retocarse las luces del cabello Unos alienígenas que se hacen llamar los Black Arms comienzan a atacar la ciudad de Westopolis Porque esa ciudad es importante en el mundo de Sonic, supongo Así que un grupo militar que supongo es importante Está peleando junto con Sonic, sus amigos y la verga para acabar con la amenaza Entonces es cuando entra Shadow y empieza el juego Creo De eso trata Ay, ¿cómo carajo habrán llegado esta idea? ¿Eso qué pasa? Tengo una idea espléndida pero no juego a Sonic En serio, Agnesio, ¿y de qué se trata? Tú sabes que todas las ideas son bienvenidas Conozco la película de Diablo de la Independencia, esa con Will Smith Claro, si me encanta esa película Pues aquí está mi idea Idea de la Independencia, pero con Sonic Pero hay un problema, Agnesio ¡Will Smith es negro! Pues entonces usamos un Sonic negro Lo primero que vemos en este juego es que Shadow tiene un arma De hecho, cuando ponemos el título del juego ya nos está disparando a peras Y queremos traer el bloque de guardado ¡Ah, conmígalo! Incluso en la intro del juego lo primero que vemos es... La pistola de Shadow ¡Ah, wey! Después podemos notar que Shadow también tiene una moto y que... ¡Asesinó a Sonic! Así que desde el principio podemos notar que en este título no solo tenemos que gota go bien pinche... Sino que además se agregan algunos cambios al gameplay poniendo armas y algunos vehículos Porque si tienes un erizo que va rápido, lo mejor que puedes hacer es subir una moto y darle una bazuca ¡BOOM! ¡Combinación ruedadora! El juego es muy similar en gameplay al Sonic Adventure 2 De hecho también gráficamente, porque esas gráficas de los cinemas son solo para los cinemas Durante el juego los personajes se hablarán moviendo la boca como... ¡Terroríficos muñecos de ventilo coaxiliooo! Aunque con algunas diferencias que en su momento se pueden considerar novedosas en la franquicia del erizo La primera es el uso de armas, las cuales la mayoría se sienten iguales y serán muy pocas, muy pocas las veces en que de verdad serán útiles Y la segunda son los vehículos, los cuales van desde motos inútiles a cositas aliens también inútiles El juego te pone los vehículos de manera obligatoria, solo en un par de ocasiones Pero esa obligatoriedad se puede ir mucho a la chingada, porque todos sabemos que Shadow puede ir bien pinche rápido como la chingada De hecho es más rápido que todos los vehículos del juego el cabrón Además de que van como patines que flotan ¡Bien chingón! ¡Bien, bien chingón! ¡GOTAGO! ¡Bien pinche! La otra diferencia que tiene el juego es que podemos decidir que camino tomar en el juego Porque es Shadow y no sabe ni que mierda y la verga el cabrón Y dependiendo de que camino tomemos, serán los niveles que jugaremos y el final que tendremos Lo cual podemos ver en este bonito diagrama que me robé de Wikipedia ¡Ladrón! ¿Y cómo se escoge que camino tomaremos? se preguntará ¿Acaso al terminar un nivel nos preguntan o qué pedo? ¡RESPONDE RANITO CARACO! Durante cada escenario nos encontraremos por tres caminos El camino de los buenos, el cual casi siempre está representado por Sonic o algunos de sus molestos amigos En el cual tenemos que hacer cositas buenas como buscar fregaderas, no matar soldaditos y cositas así bonitas El lado malo en el cual tenemos que seguir a los malos, o sea los aliens que son representados por el ojo del malo Y a veces por Dr. Eggman Y el lado neutro en el cual nada más tendremos que ir bien rápido como la chingada de aquí hasta que Shadow le sale de los pies y la... Ah, sí, cierto Y antes de que lo olvide, hay un par de podercitos con las famosísimas esmeraldas del caos Que puedes hacer al juntar una barrita Una barrita buena y una barrita mala Que te sirve para hacer un podercito al estilo de los que se pueden hacer en Sonic Heroes Aunque mucho menos impresionante La barrita buena te hace avanzar por el juego a una velocidad increíble Por lo que si querías hacer alguna misión y usaste esto ¡Uuuh! ¡Ya la cagaste! Y la otra es una especie de onda de choque mágica que revienta a todos los enemigos que estén cerca Al final no es tan útil esto Volviendo a la historia y eso de los tres caminos y la verga Dependiendo de qué camino tome se irá descubriendo el pasado del personaje y el desmadre que está pasando con los alienígenas esos Créanme, es una historia que intenta ser oscura y profunda Pero termina siendo estúpida y hilarante a cada momento Tenemos a los soldaditos de mierda que de la nada son importantes Sal el presidente... Sí, Wendy... Digo, María y Sonic y sus amigos que al final vale merga Y muchas veces olvidarás que existen para algo más que darte misiones y ser molestos ¡Ah! Y los aliens que ahí están para que haya un villano Todos juntos para formar una historia que al final terminarás olvidando porque la verdad vale pura cagada Eso sí, si a mitad del juego en cualquier pinche parte se te ocurre cambiarte de mando y ayudarle a los malos Porque no sé, man, está guapo y excitado O simplemente quieres ver cómo los furries arren en llamas o algo así ¡Puedes hacerlo! Por lo mismo el juego tiene 10 finales y no solo 3 Aunque estos cambios de camino provoquen que a veces te encuentres con giros en la historia muy raros Como Eggman enojado porque lo traicionaste a pesar de que es la primera vez que lo encuentras en el juego O encontrarte con Rogue en el internet ¡Eso no es el internet! ¡Es Trump! ¡Solo porque sí! Bueno, de hecho no importa en qué camino tomes esa parte del juego no tiene sentido Tal vez Rogue quería ver qué pasaba desde que buscaba en internet ¡Pobrecita! Los 10 finales del juego van de cosas como Shadow matando a Eggman Encontrando algo que no recuerdo Y a veces pasa algo Pero ciertamente se siente como si no pasara nada Todo esto acompañado con diálogos sumamente inteligentes Interpretados por el fabuloso cast de Sonic X Porque claro, hay que aprovechar que el anime de Sonic estaba siendo doblado por 4Kids ¿Cierto? Por suerte El juego tiene las voces en inglés ¡Pero esos diálogos! ¡Valen oro! Finalmente Tengo todos los esmeraldos de Chaos ¡Hijo! No pensé que lo tenías en ti Y si logras sacar los 10 finales del juego Podrás acceder a un escenario oculto en el cual ¡Spoilers! Al final no importa si fuiste bueno o malo En el final de Secretos Shadow lo hace de bueno y la chingada El juego tiene un modo de dos jugadores El cual te aseguro que no tocarás ¡Ya te olvidarás que está ahí! Y por increíble que suene Tiene un modo cooperativo En el cual el segundo jugador puede controlar a los personajes que ayudan a Shadow Si tomas el lado bueno Lo cual es desastroso Porque comparten la misma pantalla Y el control de estos personajes es Bueno ¡Atrós! La historia es estúpida Tiene novedades realmente inútiles Los gráficos llegan a dar La actuación de voz es horrible La cámara es como en cualquier juego 3D de Sonic de la época Tienen los clásicos glitches de TODO SONIC Aunque sin llegar a extremos ¿Qué puedo decir bueno de este juego? ¡Oh sí! La música es buenísima De hecho este juego tiene el que a mi gusto Es la mejor canción de intro en los juegos de Sonic Solo hablo de la canción Y pues siendo honesto El juego tiene un control hasta cierto punto responsivo Mientras no tengas armas o estés en un vehículo claro Y la verdad por lo menos yo Lo disfruté en su momento Es entretenido La historia es tan estúpida Que muchas veces me hizo reír Y los múltiplos finales le dan cierta rejugabilidad Aunque los finales son cagada Pero bueno Shadow the Hedgehog salió durante una época En la que se experimentaba mucho con la franquicia de Sonic Ustedes saben Esa época entre Sonic Adventure 2 y Sonic Colors Y la verdad De esta época creo que el juego más rescatable es Sonic Heroes ¿Qué pensaban que debía? México Y la verdad Y la verdad De esta época Darks